Estamos en un nuevo eje en el que las políticas de recorte social y económica tienen una línea de coherencia en la pérdida de derechos civiles, como es la contrarreforma de la ley del aborto, o en la pérdida de derechos fundamentales, como es la libertad de expresión y la libertad de manifestación. Y lo digo porque creo que no hay que perder de vista la importancia política y social que tiene la reivindicación de la memoria y el saber, hasta el más mínimo detalle, qué es lo que ocurrió en los años de la República, en los años de la guerra incivil y en los años de la represión franquista. Porque si se empieza por el olvido, se acaba en la indiferencia, como decía Saramago. Igual que lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia, lo contrario al recuerdo y lo contrario a saber lo que ocurrió en otro tiempo en nuestra sociedad es la indiferencia y la indiferencia pasaría a la indecencia política y social. Por eso tenemos que darnos también una enhorabuena. Y yo quiero felicitar a ITI por lo que le toca como coordinadora de esta revista, a José Antonio Viejo, a Manolo Rodríguez y a todos los compañeros y compañeras que forman parte de este equipo, al queridísimo Eduardo Sánchez, que le deseamos que se reponga, que está en estos tiempos de fiebre y de gripe y de resfriado son un poco pachuchos. Esta canción al perfume de la chanson repugó de última instancia Que luché los exiliados porque que desde este rato se nos dio una hipocresía Prepotente burguesía, te aconsejo que no ría, los pueblos no están parados. No olvidarás en función, derechos humanos siempre han ligado los corazones. No olvidarás en función, derechos humanos siempre han ligado los corazones. Gracias. 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 Gracias.